...historia de arte y nos va a hablar de Ibn Khaldun y la historia que viene. Bien, buenas tardes. Esperemos que funcione el aparato. Funciona. Bien, Ibn Khaldun y la historia que viene quiere ser un intento de introducir la aportación de historiográfica, teórica, metodológica del historiador, filósofo, economista, sociólogo madre de vino, andalusí y Ibn Khaldun en los debates historiográficos actuales desde un punto de vista internacional. Mi objeto, por lo tanto, el objeto de esta ponencia es la relación de Ibn Khaldun con la historiografía contemporánea y especialmente su posible aportación o aportaciones a la historiografía actual. Para resolverlo y quitarnos lo de encima vamos primero a hablar del término precursor. José Luis Garrot ya ha sido crítico con ese uso y abuso del término de precursor de prácticamente todas las ciencias sociales concretamente el concepto de la historia como ciencia y más particularmente todavía de las nuevas historias que produjeron lo que los historiógrafos llamamos la revolución historiográfica del siglo XX particularmente la Escuela de Análisis y el Materialismo Histórico. Todo eso sería ya de ser cierto que en alguna medida lo es un gran honor para Ibn Khaldun y para la cultura que ha producido ese fenómeno que sigue luciendo 600 años después en el ámbito de las ciencias sociales y particularmente de la historia como disciplina académica. Pero en rigor y acercándonos más al problema yo creo que más bien ha sido ya otros lo han dicho, un anticipador un anticipador que ha llegado a nosotros no tanto de una manera directa insistiremos en esto varias veces sino simplemente porque cuando la escritura de la historia estaba cambiando en Europa siglos XIX y XX se vio favorecida este nacimiento de la historia como disciplina y como profesión se vio favorecida por la publicación sobre todo en francés pero también en inglés y en otras lenguas de sus obras fundamentales no de una manera completa pero de una manera sustanciosa sobre todo la introducción a la historia universal hubo una primera fase de traducciones a mediados del siglo XIX y una segunda fase a mediados del siglo XX por lo tanto es posible encontrar citas como lo que se ha dicho ya aquí sobre Brodel figura la figura más destacada de los segundos anales diciendo que era un precursor del concepto de civilización pero yo creo que la relación de Ibn Haldun con nosotros a través de la historiografía más reciente no es tanto una relación directa sino como unos procesos paralelos separados en el tiempo de manera que podemos decir que parecidas condiciones sociales políticas, económicas sobre todo culturales crean parecidos resultados en este campo concretamente de la historiografía y de las ciencias sociales de hecho si ponéis atención y analizáis las citas que historiadores del siglo XIX y sobre todo del siglo XX han hecho a Ibn Haldun es para confirmar lo que ellos habían descubierto es esto que hacemos mucho en la academia de buscar citas anteriores de autoridad para lo que acabamos de descubrir en el caso de Brodel el concepto de civilización y en el caso por ejemplo por poner una obra fundamental para entender la difusión de la historiografía marxista en España que es historia, análisis del pasado y proyecto social de Josef Fontana pues para justificar pues toda una evolución hacia una nueva historia económica social hacia una nueva historia total entonces como que redescubrimos una cita muy lejana de autoridad para confirmar lo que estamos proponiendo pues 400, 500 o 600 años después tenemos razón porque esto ya se dijo hace pues eso varios siglos ¿verdad? y lo dijo Ibn Haldun por otro lado pues hoy pues todavía desgraciadamente y pensamos que esto puede contribuir a resolverlo bastante desconocido entre los historiadores de oficio entre los historiadores profesionales añadir además que la imposible continuidad directa entre el siglo XIV el musulmán desde el punto de vista de la historiografía y la actualidad se explica además porque Ibn Haldun es un producto medieval por lo tanto anterior al renacimiento y anterior a la ciencia moderna anterior al siglo ese luminoso inicio del humanismo del renacimiento en Italia a finales del siglo XV y anterior al origen a la fundación de la ciencia moderna en Europa en el siglo XVII con lo cual difícilmente para la vanidad europea se podía entender copia en el siglo XV-XVI por un lado en el siglo XVII de un producto medieval de esa época que para un humanista del siglo XVI pues era una paréntesis de barbarie tanto en su versión en su versión occidental como en su versión oriental tanto en su versión cristiana como en su versión islámica o más si se quiere en los segundos de los casos tampoco puede haber continuidad directa porque es un producto musulmán en este caso más todavía la civilización occidental en buena medida ha nacido contra el Islam yo hablo desde la Universidad de Santiago de Compostela concretamente y eso para bien o para mal ha sido así y esta esto ver hacia atrás con ignorancia cuando no con prejuicio hacia la cultura islámica se ha grabado en el siglo XIX y en el siglo XX por lo que aquí ya se ha citado y lo llamamos eurocentrismo la crítica que José Luis Garrot hacía a Ortega se de alguna manera podríamos generalizarla como una crítica a toda la historiografía occidental y a todo el pensamiento occidental porque una cosa y es muy bonito decir que fue precursor de él y otra ser totalmente consecuente no todo el mundo además reconocía ese carácter de antecedente de Ibn Haldun en lo que ha sido el avance en nuestro caso concreto de la historiografía occidental desde el positivismo hasta el marxismo entonces en ese sentido difícilmente por razones de sucesión de siglos por un lado y de rupturas históricas por otro podemos hablar de una relación directa entre la historiografía la historiografía árabe y su máxima expresión a finales de la edad media y lo que conocemos como revolución historiográfica pues desde en sus dos fases desde desde Leopold Von Ranke hasta pues pues I.P. Thompson ¿no? desde el positivismo hasta hasta el marxismo historiográfico inglés yo creo que si aplicamos a I.H. Haldun su propia norma donde dice que la sociedad es más importante que el individuo para conocer las causas y explicar con profundidad un hecho histórico tendríamos que decir que I.H. Haldun es la cima y la expresión de la historiografía la filosofía y la ciencia árabe en el siglo XIV en un momento en que la historiografía la filosofía y la ciencia cristiana es decir la cultura occidental era inferior a la cultura árabe era se trataba de una cultura occidental en formación que tardaría siglos en encontrar su propia cima y su propia expresión final sobre todo si hablamos del campo estrictamente científico y aunque aquí se ha dicho poco además de filosofía de filología y de historia en I.H. Haldun hay mucha influencia científica directa por lo tanto en esto tenemos que ser tremendamente modestos y ver hacia atrás sin ira sabiendo que en la historia se producen como explica I.H. Haldun ciclos no solo históricos sino ciclos historiográficos él explicaba un concepto de progreso en espiral no sencillamente volviendo al punto de partida y la modestia indispensable en este comienzo de siglo nuevo para Europa es que reconocer que cinco siglos después la historiografía occidental recorre el mismo proceso que anteriormente lo hiciera la historiografía árabe o en general la cultura árabe o las ciencias sociales y empíricas de raíz musulmana me refiero a ese momento en que la historia pasa concretamente de la ficción a la ciencia de la historia relato a la nueva historia económica social proceso que tiene lugar en los siglos XIX y XX en Europa occidental y que tiene lugar pues concretamente en el siglo XIV y anteriores en el mundo islámico por lo tanto estos dos momentos de transición de una manera de escribir la historia a otra que tiene que ver con momentos de transición de una manera de entender la sociedad y otras muchas cosas a otra pues comparándolos podemos aprender mucho y sobre todo con un ejemplo tan lejano podemos resolver nuestras dudas e incertidumbres sobre lo que nos ha enseñado esta nueva historia de los años de las décadas recientes para actualizarlas y que ella supere su propia crisis que mejor en este caso que un modelo lejano Ibn Haldun y el positivismo bueno igual que la historiografía alemana a finales del siglo XIX solo que con una alteración de varios siglos Haldun descubre y define la historia como una nueva ciencia empírica una rama de la filosofía de la lógica como bien sabemos incidiendo igual que haría siglos después el positivismo alemán en la crítica de fuentes rechazando la fábula en favor de un análisis serio en base a fuentes a su vez criticadas del pasado de la humanidad pero yo quería matizar que Ibn Haldun va más allá que el positivismo alemán de finales del siglo XIX porque él habla de una cosa que llama método demostrativo de otra que llama argumentos deductivos que no suenan más al neopositivismo de mediados del siglo XX con su método hipotético deductivo y el uso de la lógica racional para investigar y llegar a conclusiones en historia y en otras ramas y disciplinas por lo tanto ya tenemos un Ibn Haldun que al mismo tiempo que descubre lo que descubrirá siglos después el positivismo descubre lo que descubrirá después del positivismo el neopositivismo al mismo tiempo él como como la escuela historicista alemana pues centra el análisis histórico en las grandes figuras de la política él mismo fue una gran figura de la política en el Magreb y añade algo que en aquel momento es una auténtica novedad aunque él seguía por otros maestros anteriores no hay un discurso ex novo ni lo pretende además y es que introduce el sujeto colectivo en la historia la economía y la sociedad y no se reduce al estudio que con el paso del tiempo los anales llamaban la historia historizante superficial de analizar exclusivamente las instituciones la política la norma jurídica eso ahí tan lejos no llegó el positivismo decimonónico alemán que inundó todas las universidades occidentales en el campo de la historia del derecho y en otras y en otras disciplinas por lo tanto ya tenemos un Ibn Haldun que quema etapas y se hace y da el primer paso de lo que es una ciencia positivista y va más lejos del propio Von Ranke concediendo un margen a la razón del historiador para analizar el pasado que el positivismo más ingenuo que decía que la función del historiador es conocer el pasado tal como fue no siempre le concedió y Ibn Haldun anales y marxismo sobre anales hay una una investigación ya hecha por el profesor Garrot que no me extiendo mucho pero es realmente impactante leer en la Mucadina la misma definición de la historia que resultaba nueva a lo largo del siglo XX y leerla en un autor musulmán del siglo XIV él dice Haldun que el objetivo de la ciencia histórica es conocer el estado social del hombre en otros lugares emplea como sinónimos conocer la sociedad humana el género humano y es que está casi clavada con la definición que Mark Bloch en otra introducción a la historia como se tradujo en español en el fondo de cultura económica y dice que la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo no el estudio del estado social del hombre o de la sociedad humana o el género humano obviamente en el tiempo sino el estudio de la ciencia de los hombres en el tiempo es muy semejante igual que la que he a checar en que es la historia que es el libro de cabecera para entender un poco lo que es la historiografía marxista inglesa posterior a la fundación en 1952 por los historiadores marxistas británicos que militaban en el partido comunista la revista pasan presen pues E. H. Carr dice que para él la historia es la ciencia de la sociedad en el tiempo sociedad hombres estado social del hombre sociedad humana género humano realmente impactante incide por lo tanto en la explicación que dábamos que las mismas condiciones y determinadas inteligencias en un contexto histórico disciplinar cultural pues llegan a unas conclusiones parecidas porque está por ver de que exista una relación directa entre estas redes definiciones del siglo XX y las definiciones que en su introducción a la historia universal nos ofrece en la segunda mitad del siglo XIV y ven Haldún en ese desierto que maravillosamente aquí es mítico nos han nos han puesto en imágenes esta mañana no es menos la sorpresa al encontrarse expresiones como esta se trata de conocer por parte de la historia el pasado por el presente o bien de confrontar el presente con el pasado calcado de los subtítulos que Lucian Febre una vez desaparecido violentamente Marblock y aplicado a la tarea de editar su manuscrito oficio historiador apología de la historia la introducción a la historia de Marblock del fondo de cultura económica pues entonces unos apartados que no estaban subtitulados él introduce estos subtítulos comprender el pasado por el presente comprender el presente por el pasado casi igual el pasado por el presente confrontar el presente con el pasado decía el legista el legista magrebino Ibn Haldun siglos antes yo creo que entre ambos la mayor diferencia entre ambos fenómenos la vanguardia historiográfica del siglo XX y Ibn Haldun hay más una diferencia con todo histórica que historiográfica por ejemplo el sujeto colectivo que recupera como agente histórico Ibn Haldun son tribus son pueblos son naciones menos clases no tanto clases sociales cuyo estado de constitución naturalmente en la baja media pues era muy endeble no digo que no existiera pero los protagonistas históricos que él conoció y con los que él trató como político activo fue tribus pueblos naciones entonces esto se explica más histórica que historiográficamente el desarrollo económico social en el siglo XIV no es el siglo XIX siglo XX que crean pues eso la clase obrera primero la revolución y burguesa luego la clase obrera los grandes movimientos sociales que tuvieron una enorme influencia en esta vanguardia historiográfica no me refiero solamente a las que se remitían al marxismo sino también a la escuela de los anales y después que difícilmente él podía darle un papel en la historia aunque lo tuvieran a ese sujeto social colectivo de clase más que nacional diríamos hoy considerando todo lo que se llamó el elitismo el aristocratismo de Ibn Khaldun todos estos prejuicios personales y sociales contra capas y oficios bajos que destila en toda su obra y que no le quitan mérito ninguno pues no le quitan a toda su obra precisamente Mark Bloch cita un proverbio árabe que decía que un hombre se parece más a su tiempo que un historiador se parece más a su tiempo que a sus propios padres él también yo creo que es muy interesante confrontar la autobiografía de Ibn Khaldun con la Mucanima en tradición a la historia en el primero de los casos él cuando cuenta su propia vida pues es una sucesión muy sugestiva muy sugerente muy atractiva pero en todo caso muy tradicional en su enfoque metodológico de hechos nombres lugares y situaciones por lo tanto él en ese momento cuando ya estaba pues redactada en gran medida la Mucanima ¿no? pues él hace su propia historia siguiendo un esquema muy tradicional desde el punto de vista historiográfico ¿eso qué quiere decir? bueno pues que él no descalificaba la historia-relato como hizo posteriormente los anales y marxismo hasta el punto de la satanización él decía que era insuficiente que no bastaba con el aspecto exterior de los hechos históricos que había analizado el aspecto interior no sólo lo que se ve sino también lo que no se ve concepto de ciencia muy asumido por el marxismo y muy asumido en general después por las historias sociales pero no elimina la historia anterior la pone una al lado del otro y las pone en relación etcétera vamos a aprender porque la renovación historiográfica en el siglo XX y ya el positivismo hizo algo anteriormente en el siglo anterior elimina sus sus adversarios ¿no? también en parte porque una vez desarrollado como especialidad académica y una vez que entran a la universidad a la historia como a otras disciplinas pues entra pues la lucha del poder por el poder y es necesario eliminar al adversario al que piensa distinto que nosotros a la hora de escribir la historia hay que eliminarlo y los anales eso lo hizo a la perfección para fortuna porque avanzamos muchísimo pero también de esos barros esos lodos o esos borros esos lodos esos barros como se diga ¿verdad? es importante también en el caso de Haldún ver en él no solo no separar el historiador del hombre político él fue un hombre de acción dedicó más tiempo para acción política y social que a escribir para bien o para mal probablemente probablemente para bien porque su obra es inseparable de su activismo político y social siempre eso sí desde arriba siempre desde arriba él pasó como sabemos por la cárcel fue un político cortesano activo ocupó cargos administrativos importantes en todo el Magrez y también en la península ibérica como embajador y reivindica en su obra la experiencia política vital la observación directa es una de sus maneras de reivindicar el pasado por el presente de confrontar el presente con el pasado eso es muy excepcional porque además él para un historiador y yo creo que guarda explicación con todo lo nuevo que él nos dio en un periodo tan lejano el hecho que no fuera un producto hoy diríamos de la academia de aquella hubiera sido imposible porque no existía esa academia donde la historia estuviera implantada entre otras cosas porque él se encargó mucho de insistir en que la historia es una cosa muy distinta de la retórica muy distinta de la filosofía muy distinta de la gramática de todas las disciplinas anteriores que se impartían en el islam y que no eran muy distintas algunas de ellas de las que se impartían en el occidente medieval él era contrario además a la profesionalización de la enseñanza decía que no sin cierta prepotencia que de un de un maestro que que enseñaba para subsistir y que la enseñanza no podía ser un oficio para subsistir tenía que ser algo que hicieran pues los grandes hombres religiosos y políticos dentro de los cuales él se consideraba a sí mismo por lo tanto yo creo que hay que relacionar el 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 mundo de la enseñanza el mundo de la reflexión en aquel momento él probablemente aporta esa experiencia de la vida diaria que le facilita la comprensión en este caso de los hechos históricos sentido rático que una y otra vez aplica que el sabio puro a lo mejor pues no dispone de esas posibilidades al verlo desde fuera le es más fácil innovar plantear cosas cosas nuevas al verlo desde fuera le es más fácil sobre todo relacionar el pasado con el presente y con el futuro se cansa de decir no muchas veces pero algunas veces en la mucadima que conociendo bien el pasado podemos prever el futuro eso además nos debería servir para analizar los momentos de renovación de la historiografía contemporánea y la relación que tuvieron los las puntas del iceberg de esos movimientos de renovación disciplinar y las cabezas de fila los líderes con la política contemporánea es el caso de Bonranque con las ideas conservadoras como luchador contra la introducción de las ideas liberales francesas en Alemania es el caso sobre todo de Carlos Mars bien conocido porque alternaba los periodos de acción revolucionaria y de trabajo en la asociación internacional de historiadores con la escritura pues de los Grundisse el capital o la ideología alemana es el caso de Marblo fundador de la escuela de los anales que estuvo muy marcado por su experiencia vital en la primera y en la segunda sobre todo en la primera guerra mundial también en la segunda de hacer la extraña derrota es el caso para la historiografía marxista inglesa de todo el grupo como militantes del partido comunista que crean una de las revistas académicas de historia más importantes de esos años pero muy especialmente de I.P. Thompson que deja la investigación y la universidad para dirigir el movimiento pacifista en Europa y cuando intenta volver al mundo de la investigación pues muere muy rápidamente yo me pregunto y es algo de los que nos dedicamos a la historiografía aunque tengamos como mi caso como especialidad pues la historia medieval cristiana naturalmente pues entonces preguntarse qué relación tienen cosa que genéricamente sabemos los cambios historiográficos con los cambios históricos pero cómo esa relación pasa a través de los líderes académicos de esos cambios historiográficos y de su estrecha relación que en algún momento tiene con la vida de las personas que es una vida pues eso claro sobre todo política, social ni especialmente momentos de convulsión y ahora ya termino con lo que sería el tema que da título a la conferencia y en parte ya he contestado a ello Ibn Haldun y la historia que viene estamos hablando ya de la historia y su manera de escribirla de investigarla en el siglo en el que estamos en el siglo XXI entonces aquí haré rápidamente una relación de cinco puntos donde el volver a Ibn Haldun nos puede ayudar por ejemplo a hacer una historia más pensada es muy espectacular que antes de hacer la historia de los breberes o la historia de los árabes hiciera esa tan larga introducción en el siglo XIV claro tanta atención a la metodología a la historiografía y a la teoría pues no nos extraña que se sintiera único él decía que se sentía único iluminado por Dios para hacer esa tarea de darle unas bases serias a la historia como ciencia hoy menos porque hay más gente y más colegas que nos dedicamos a esto pero todavía hay colegas que piensan que la función de los historiadores ir al archivo estará todo un documento y nada más que lo demás reflexionar como hacía Ibn Haldun como hacemos en Historia Debate etcétera pues no es tarea de historiadores sino de filósofos o de gente así rara segundo el reivindicar la historia ciencia en un texto aparte de un texto en el siglo de la baja edad media nos obra en un momento en que Hayden White en Metahistoria con bastante influencia en la historiografía anglosajona nos está presionando animando a que la historia vuelva a la disciplina de la no digo de la fábula por lo menos de la ficción o hablando en rigor de la literatura yo creo que hoy la ciencia es una solo puede ser y la concepción más de este siglo una ciencia con sujeto cognoscente Ibn Haldun cayó en eso por decir algo crítico sobre él en los errores ingenuos en que cayó Von Ranke a finales del siglo XIX la ciencia hoy no puede ser no es una interpretación unívoca Ibn Haldun critica la influencia en otros historiadores de juicios políticos pero él mismo propone como científicos juicios propios personales de valor por ejemplo sobre las dinastías Idrisita Almohade criticadas por historiadores oponentes que niegan que su genealogía venga del profeta o que acusan a príncipes importantes de estas dinastías de beber vino de dedicarse a la música él da pruebas muy endebles sobre que eso no fuera cierto dice que si un fundador de una dinastía dice que viene el profeta pues será verdad con lo cual a pesar de que en general procura distinguir la revelación de la ciencia empírica aquí falla por lo tanto no hay una interpretación unívoca hoy en una historia comprendida como ciencia de igual manera que hoy ciencia no es un concepto absoluto religioso Ibn Haldun seculariza la historia ciertamente pero no totalmente decía solo Dios conoce la verdad él le orienta pensaba él a la hora de hacer su auto o en la mucadina él le orienta me orienta hacia la verdad histórica a través de la razón pero la realidad histórica como la realidad en general es una creación divina absoluta y incrustaciones de tipo idealista providencialista a las que no estuvo ajena también pues Newton Descartes cuando fundaron la ciencia moderna en el siglo XIV es muy aprovechable para hoy en día cómo aplica el concepto de historia total es el nombre que le hemos dado a partir del marxismo y de Anales Ibn Haldun investiga interpreta en su conjunto ya se ha dicho mentalidad religión instituciones sociedad economía es un ejemplo precoz para una nueva historia global después del fracaso relativo de la historia total de Anales y de la historiografía marxista y de la extrema fragmentación actual de la disciplina volver a Ibn Haldun para hacer una nueva historia global es necesario en cuarto lugar y penúltimo siguiendo a Ibn Haldun es necesario combatir criticar el mimetismo a la hora de hacer historia de investigar el serilismo la pereza mental la falta de criterio propio recuperar la innovación él lo consiguió y en otros momentos de la evolución de nuestra disciplina se consiguió también a pesar de que hoy vivimos un momento conservador de repetición de temas de enfocos etc es muy necesario en la historiografía actual después de la decadencia de las grandes escuelas hay necesidad de lo que él llamó nueva creación vivimos un momento de transición no tanto de decadencia como de transición de lo viejo a lo nuevo y en quinto y último lugar es necesario retomar la historia universal de Ibn Khaldun en un tiempo de globalización como campo de investigación histórica en el volumen 2 si no me equivoco de la historia de los árabes de la historia de los árabes y de los pueblos no árabes no solo hizo la historia de los pueblos musulmanes sino que además la historia del mundo en ese momento bien es cierto que para él los francos y lo que después fue la civilización europea formaban parte de la periferia hoy desde la historiografía norteamericana y otras se está intentando hacer una world history una historia mundial que ha de reconocer un anticipador en la obra de Ibn Khaldun del siglo XIV para acabar la actualidad de Ibn Khaldun magrebino y andalusí no se reduce a la historia y las ciencias sociales nos recuerda un islam originario en el que la fe y la razón son compatibles recordarlo nos ayudará a construir un mundo mejor gracias aplausos 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 aplausos